Margonópolis, hemos venido al Rock Show con un objetivo en mente, solamente uno, no hay cacería hoy. Vamos con mi gran amigo Street Play, porque tiene unas cabezas increíbles. Un día bastante tranquilo aquí en el Rock Show, no hay nada de gente, no hay calor, está hermoso el día. Hemos llegado aquí con el buen Street Play, que no, no ha muerto. Venimos con una razón muy, muy importante, o bueno, varias razones, ¿no? Entonces, ¿hacemos entrega? Ya casi, ya casi. ¡Soria! No están. Ahí está, ya lo encuentro. Un faltante. ¿Un faltante? Culpa de que no puso. No, fue culpa no. Ahí está Dino Plastic, por cierto, culpa de él. Culpa de él. ¿Qué pasa es que no alcanzamos a pintar de Andrew Garfield? ¡Maldicio! Así que te hago, te hago entrega de las demás piezas. Ok. Esta es una muy rara de Venom de Spider-Man 3. No manches. Es de la trilogía de Sam Raimi. ¿Esta otra? Ah, no manches. Este es para el Spider-Man Marvel Legends de Tobey. Correcto. Ahorita vamos a ir a ponérselas, no se despeguen. Es que no me las traje, por eso. Las dejé en el hotel. Vamos al hotel. ¿Cómo empezó este video? ¿Cómo empezó? Esta no se la pedí, al buen Will. Pero vean. Pero ahí es ch*****. Muchas gracias, brother. Está bien chido esta. ¿Una otra? Esta no la había visto. El buen Tobey Goff. ¡Ah, no inventes! La bellísima May Day. ¡Ay, no! Oye, te quedó bien padre. ¡No inventes! ¡Va! Cuenta de Dinobal. ¡Ah, no es cierto! Son mías, yo las pinté. ¿Qué dices? Que la de Andrew no la pintaste. La de Andrew no, pero las tengo así manito. Si quieres verlas, puedes verlas. Mira, tengo con estos dos peinados. Este es de No Way Home. Ajá. No Way Home. Y esta es la de la 1. Como salió, ves que tenía el pelo más cortito de los lados. Sí. Creo que esta me gustó más. ¿Esta te gusta más? Esa está chida. Y tenemos una muy sex*****. Oh my God. Este video está demasiado j*****. Era esto. ¡Miráme te culo, soy! ¡Ah! Estoy perdiendo toda mi dignidad ante Philip. Pero muestren a Philip, que lo vean, que lo vean. Ven, Philip. ¿Qué? Es mi patrón. La idea es que ustedes puedan venir aquí al Rock Show, aquí al puesto del buen Philip van a encontrar a este bellísimo sujeto, William Street Play. Estamos a un costado de la estatua José Martí, sábados y domingos a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gracias, amigo. Gracias. Por ser tan chido, Will es también de mis mentores de YouTube. Sin él, no existiría el canal de Martón Presenta. Él me ha dado grandes consejos y además, grandes cabezas sin albur. Grandes chompas. Vamos, Matonópolis, a probar estas cabezas con sus sueños y... Pues nada, gracias, güey. Gracias. Pégale a la cámara, por favor, para hacerla... ¡Fum! Ha llegado la hora de probar las cabezas en el set súper, súper temporal, porque Sara y yo estamos de viaje. Aquí tenemos las figuras con las que vamos a probar estas nuevas cabezas. Debo de decir que se me olvidó mi figura de Tom Holland. Entonces vamos a usar a el buen Night Monkey. Aquí están las cabezas que vamos a usar. Empecemos con las de Tom Holland. Vean qué bellezas. Uno, dos. ¿Cuál te gusta más, Aurea? Esa. Que, por cierto, no te despegues porque fuimos al Rock Show también por otra cosa, pero al final del video te voy a decir exactamente qué fue. Así va. Nada mal, ¿eh? Se ve bastante chido así. Quedó bastante bien. Este es como un Tom Holland como más, como decidido, ¿no? Bueno, la cabeza de Tom Holland quedó bastante bien. Ya quiero probársela al Integrated Suit del 3-pack de Marvel Legends. Ahora pasemos a esta cabeza de Tobey Maguire que, si pudieron ver el short que hice, enflacamos ligeramente la cabeza. En video no se nota tanto, pero en persona hace una enorme diferencia. No se ha deformado. Pero, podemos mejorarlo muchísimo más con las cabezas de Street 3D Shop. Que aquí está la cabeza del traje normal de Sam Raimi, de Tobey Maguire. Y aquí está la cara de Tobey. Me emociona muchísimo probar esta. Se ve muchísimo mejor que la original de Marvel Legends. Vamos a poner primero la de Tobey. Ay, como que quedó. Este, ahí a mí me falló porque yo necesito ponerle aquí, pues para que no caiga nada más así. Porque afortunadamente, estas vienen huecas para que tú las puedas adaptar a la figura. Porque no todos tienen el mismo ball joint. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un poco de esta pastita que tengo para adaptar ese tipo de cosas. Entonces, nada más la ponemos poquito. Y ahí lo adaptamos. Y ahí quedó. Uf. Street Play, Street 3D Shop. Muchas, muchas gracias por este bellísimo accesorio. Uf. Pero ahora viene la hora de la verdad, Martinopolis. Llegó la hora de poner la cabeza, la máscara, como debió haber sido, y no la cosa grosera que nos dio Hasbro. Que veo que muchos comentan, es que así debe de ser la cabeza, porque en No Way Home tenía la cara más estirada. Como más aplastada la cara. No, brothers. No, 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 no. Es hora de poner esta cosa. Pero antes, vamos a poner esta cabeza de Venom. Vean esta belleza. Así es como debe de haber sido la figura de Spider-Man 3 de Venom. No, esta cabeza rara que ni siquiera sale en la película. Vean eso, Martinopolis. Esta figura ya mejoró en un 200%. Lo único que hizo la diferencia fue ese gran esculpido. Motherfuckers. Está increíble. Quedó súper, súper, súper bien. Huele en eso. Huele a figura bien hecha. Vamos a ponerle la máscara como debió haber sido. Y así quedó Martinopolis. Vean esa mejora de cabeza. O sea, así es como debió haber sido la figura desde el arranque. Pero así fue como quedó esta bellísima cabeza. Este bellísimo accesorio de nuestros amigos de Street 3D Shop. La verdad es que le hacía un enorme favor a una figura que sí es muy odiada, muy criticada. Pero yo digo que es un gran esculpido. Y la verdad es que es bastante divertido mejorar estas figuras. Aquí tenemos tres de los esculpidos que el buen William nos dio. Y que, por cierto, yo sé que muchos de ustedes se preguntan por qué Street Play ya no sube videos. Y le hice esta pregunta. Porque estoy estudiando una licenciatura, amigos. Y me está costando mucho trabajo. Y además, pues, el negocio de las cabezas que les estoy trayendo a todos ustedes. Siento que apoyo más a la comunidad así que con mis videos. No creo. Creo que sí nos hacen falta. Extrañamos tus videos. Definitivamente. Me comprometo con Martornópolis a... Con los Guarianes Espartanos. Guarianes Espartanos los extraña su papi. Eso sí me dolió, manito. Eso sí me dolió en el corazón. Eso sí estuvo muy duro. No, y de verdad se le dolió. Vele la cara. De verdad se le lastimó. Le eché tú un Guarianes Espartanos. Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal, Guarianes Espartanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, Hacha, en su house. Les prometo que ya voy a subir video próximamente, amigos. Ya, la voy a organizar. Ya, voy a dejar la escuela. Ya, mamá, me voy a salir de la escuela. Que además nos entregaron esta cabeza de Andrew Garfield. Tanto Streetplay como Dino Plastic me hicieron el reto de pintarla. Como saben, yo soy malísimo pintando, malísimo haciendo manualidades. Entonces va a ser un reto bastante interesante. Yo creo que Zahoria me va a ayudar. Quiero agradecer profundamente a Street TV Shop. Amigo William, te quiero muchísimo. Gracias, gracias, gracias por hacer esta colaboración y por todo tu trabajo. No olviden hacer sus pedidos en su cuenta de Instagram. Aquí en la descripción se las dejo. Además de agradecer a todos los suscriptores que nos encontramos ese día en el Rock Show. No tienen ni idea de lo increíble, de lo genial que se siente conocerlos. Saludarnos, tomarnos fotos, todo, todo está increíble. Y en especial a Paolo. Amigo Paolo, gracias. Ese día nos salvaste la vida. Paolo nos salvó de un meeting de un partido político horrible aquí en México. Nos sacó de ahí y nos llevó hasta nuestro hotel. Amigo Paolo, gracias, te quiero mucho. Te mando un abrazote. Te queremos, amigo. Pero antes de terminar este video, Marta Unópolis, hubo otra cosa que fuimos a hacer en el Rock Show. Y está increíble. Este video no acaba aquí, Marta Unópolis. Compré este Spider-Man bellísimo de Marvel Legends porque me encontré a mi buen amigo Rodrigo Azueta. Y ya lo conocen a él porque repinta increíble. Entonces, Rodrigo, hago entrega de este top. Y pues, a trabajar. ¡Dale, bien! ¡Dale! ¡Dale, bien! ¡Dale, bien! ¡Dale, bien!